Dodo, ¿dejan entrar instrumentos al estadio? Me pregunta Corrusat. Para el Perú Chile fui al estadio y vi a la barra sin los instrumentos. Algo callado por ratos. Sí, justo estuve conversando con uno de los organizadores de la barra, que es este... mi amigo Carranza. Carranza que tiene la barra acá en Texas de Fuerza Inca. Y el tema es que ellos hicieron toda la... vamos a decir... hicieron todo el trámite, incluso se contactaron con el embajador... con el cónsul, perdón, para poder negociar... negociar el ingreso de los instrumentos al estadio, pero las autoridades norteamericanas no los dejaron. ¡Qué aburrido, hermano, que hagan la Copa América en Estados Unidos, weón! No dejan entrar instrumentos, hay estadios gigantes que están vacíos, todo es súper caro. Tú ves la Eurocopa, hermano, y todos los estadios están a full. Después le queremos decir a los europeos que la Copa América es mejor que la Eurocopa. ¡Mentira! No es mejor. Porque nuestro mayor bien, que es la pasión de nuestra gente, lo dejamos a un lado porque hacemos una Copa en un país donde a la gente no le interesa la Copa América. A Estados Unidos no le interesa la Copa América, weón. Se sigue jugando el MLS porque acá no les importa la Copa América. Yo salgo a caminar ahora por Kansas, le pregunto a un par de Yankees, que si ven la Copa... no les interesa la Copa América. No se sabe ni siquiera qué está jugando. A ver. Bueno, gente, vamos a aprovechar de que ya no están estos revoltosos para hablar del partido de Perú contra Canadá. Independientemente de que está jugando Colombia, que bueno, está jugando con un Paraguay hasta las huevas. Estaremos de acuerdo que mañana no jugamos la clasificación, estaremos de acuerdo que mañana vamos a tener a Perú, mañana vamos a tener a Perú, jugándose el pase a la siguiente ronda, nuestra racha de casi 20 años, clasificando de manera ininterrumpida a la siguiente ronda de la fase de grupos, de una forma más meritoria, considero, porque a veces en la fase de grupos de la Copa América clasifican hasta 3, pero ahora solo clasifican 2. Y por lo mismo hay un valor distinto, un valor considerando que te tocó Argentina, que te tocó Chile y que te tocó Canadá. Canadá, que independientemente de ser Canadá, es selección mundialista, o sea, hay un nivel de exigencia fuerte para Perú en esta Copa América, y sobre todo porque nosotros no teníamos fe. Después del empate con Chile, el escenario se presenta, al menos en esta segunda fecha, prometedor. Porque si tú le ganas a Canadá, y Argentina hace los deberes, entiéndase como deberes, ganarle a Chile, vamos a estar segundos, y vamos a llegar a la última fecha, esperanzados en que Canadá por ahí le rogue un resultado a Chile, y que Argentina, bueno, se acuerda de que somos... A ver, yo no sé si hay un país en Sudamérica que apoye más a Argentina que Perú. O sea, Perú siempre apoyaba a Argentina en todo momento, en toda situación, nunca ha sido al revés, nunca ha pasado que Argentina apoye a Perú abiertamente, pero Perú siempre históricamente, políticamente, deportivamente apoyaba a Argentina. Un empate. ¿Qué les cuesta un empate? ¿Qué les cuesta? No les cuesta nada un empate. Aparte, un empate Perú-Argentina y clasificamos los dos, Chile se queda afuera. Ya está, muchachos. O sea, de verdad, ya está. ¿Para qué van a hacer jugar a Messi si tienen que descansar para meter los goles en octavo de final? Encima clasifican primero sin ningún problema. Ya está, no hay mucha más vuelta que darle. Oye, escúchame, por hacerte el revolucionario te voy a banear. Acá no aceptamos ningún tipo de revolución. Te baneo, te baneo. Por hacerte el revolucionario te baneo. A ver. Bueno, le estaba diciendo. ¿Y cómo va a ser el partido mañana? Porque mira, Perú partió a jugar contra Chile sabiéndose inferior en el resultado. Perdón, sabiéndose inferior en la previa, sabiendo que Chile era el favorito a ganar. Y Perú asumió una postura primero defensiva intentando atacar sin mayor éxito y en el segundo tiempo mejoró. Pero en vista, en vista de que vamos a tener, en vista de que vamos a tener un partido ante Canadá donde solo sirve ganar, porque, ojo acá, si empatamos con Canadá estamos muertos. Ya si perdemos ni qué te cuento. Pero si empatamos con Canadá vamos muertos. Muertos. Si perdemos con Canadá o empatamos ya está. Chao. Se acabó la Copa América para nosotros. Porque ganarle a Argentina es... ¡Oy, huevón! ¿Qué suena así? ¡Oh, chino! Se electrocutaba ese huevón, creo. ¡Oy, huevón! ¡Oy, se murió el chino! ¡Qué abuso! Bueno, ya después me recogeré su cuerpo. Fano, debe ser titular Sone o Polo, Grimaldo o Quispe. En el caso de Quispe yo lo dejo a Quispe el primer tiempo, porque más allá de que Quispe jugó hasta las huevas en ataque, o jugó muy pobre en ataque, a nivel defensivo el partido de Quispe fue bueno. Se recuperó varias pelotas. No sé si es el que más recuperó, pero recuperó varias pelotas. Ahora, contra Canadá yo espero ver un Quispe más atacante, un Quispe más creativo con el balón, ¿no? Pero Grimaldo me parece mejor entrando que arrancando. Y ahora, entre Sone y Polo, yo considero que Sone es mejor, pero es imposible que Fossati haga jugar a Sone antes que a Polo. Es imposible. O sea, a preferir... A ver, para Fossati, Polo es mejor que a Tíncula. O sea, Sone no tiene ni la más mínima posibilidad de jugar antes que Polo. Cuando Argentina se dejó ganar con Ecuador para dejar a Perú fuera en la SU-17, desde ese día me digo que a los argentinos les vale una mierda el Perú, dice Celeste de Corazón. Es cierto, la generación de Yuriel Sely se quedó afuera del Mundial SU-17 por un partido en el que Ecuador goleó a Argentina de forma descarada, descarada, porque fue muy evidente que los argentinos se echaron. Fue muy, pero muy evidente que fueron para atrás en ese partido. Fue demasiado evidente. Después sale el huevón ¿cómo son? Me llega el pincho la gente hipócrita. Me llega el pincho la gente hipócrita. Porque después sale el cagonazo ese de Aymar a hablar que de los valores, que de los principios, que la puta amare, que los valores deportivos, que los medios son más importantes que el resultado. Tanta huevada moralista y cuando tenía que ganarle Ecuador, porque tenía que ganarle Ecuador, les entregó el culo por mandato de Chiquitapia. Que la cuente como quiera a Aymar, pero le regalaron la clasificación del Su-17 a la selección de Ecuador. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Fue gratis? ¿Argentina paga favores de gratis? ¿O fue porque en la última fecha de las eliminatorias a Rusia 2018, Argentina golea Ecuador cuando estaba complicado con su clasificación, con hat-trick de Messi, y convenientemente ese día Ecuador jugó hasta las huevas y con suplentes. ¡Qué conveniente, ¿no? ¡Qué conveniente! A ver, sé que siempre jodo con la garra, dice, pero mañana necesitamos criollada, caucao, callejón, esquina, padres ausentes, anemia y negritud. Es que es la única forma de ganarle un equipo como Canadá. O sea, tú a Canadá le juegas así, pin, 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 pin. O sea, si estuviera Cueva yo estaría seguro que le ganamos a Canadá, porque con el chocolate de Cueva, a es... Canadá sería algo así como un Paraguay con Zambos. Ya vamos a definir así, la selección de Canadá es Paraguay con Zambos. Aguerridos, muy fuertes físicamente, que van al choque, juego aéreo, veloces, ¿no? Pero sería Paraguay con Zambos. Sí, eso sería la selección de Canadá. Acá canto al lado me dice, me llegaría el chompi perder contra un país que ni reine el fútbol. Encima todo limpio, sin barrio, sin pasión y sin traba. Claro, o sea, mira, si Canadá nos gana, si Canadá nos gana, se acaba esa mentira, esa mentira que siempre escuchaste decir a tu tío, el verdadero talento está en el barrio, en las pistas, en las losas, en los cerros, ahí está el verdadero talento. Una mentira, peguedón, porque si te ganan estos sin barrio, sin esquina, que juegan en Canadá, puta madre, es una mentira esa huevada de que el fútbol es barrio, tradición, chocolate, tiquitaca, huevadita, kiwicha, no sé qué tantas cojudes. Si Canadá no gana, con todo eso que les he explicado, se acaba la mentira, muchachos, se acaba la mentira. Pero si nosotros ganamos, podremos decir que se impuso la mística, la tradición, la desnutrición infantil, la anemia, y que todo eso conduce a un talento futbolístico innegable. Acá dice, por alienarnos con Argentina nos perdimos varios mundiales, no más regalos, ya es suficiente con el 6 a 0 y que Odría se alíñe con Perón, Argentina out, dice José Luis Hidalgo Ríos. Mira, lo del 6 a 0 es una gran... A ver, vamos a hacer un repaso histórico, ya. Vamos a hacer un repaso histórico, porque yo siento que a veces a los guaguitas les cuentan la historia incompleta, les cuentan la historia incompleta y hay guaguitas que piensan que Perú estaba para campeón del mundo, porque claro, hizo una fase de grupos muy buena y Perú estaba para campeón del mundo, pero nos dejamos ganar por Argentina porque el gobierno militar así lo ordenó y Perú quedó eliminado por perder 6 a 0 con Argentina. Hay gente que piensa que esa es la historia, hay gente... si ustedes saben la historia, ok, está bien, lo felicito por ser personas informadas, pero hay gente que piensa que esa es la verdadera historia, hay gente que piensa que efectivamente... nuevamente... ¿Quién perdió la puerta, vos? ¿Hay gente que piensa que esa es la historia? Y la realidad es que Perú jugó muy bien la fase de grupos, le ganó a Irán, creo que le ganó a Escocia y empató con Holanda y luego en la siguiente ronda, porque claro, la gente piensa que los mundiales fueron siempre igual, que tú clasificabas a un partido de eliminación directa... ¡Oye, huevo! No vas a dar esa mierda. Y que tú... ¡Puta! Y que tú clasificabas a un partido de eliminación directa, pero no, pasabas a un grupo donde el mejor de cada grupo pasaba a la final. Y en ese grupo, Perú jugó con Brasil, con Polonia y con Argentina. El primer partido creo que fue con Brasil y lo pierde por 3 a 1. Luego con Polonia también pierde, no me acuerdo por cuánto. Y para el tercer partido que era con Argentina, que perdemos 6 a 0 y que la gente siempre lo recuerda, Perú ya estaba recontra eliminado. Perú ya estaba recontra eliminado, había jugado hasta las huevas y todos sabían que Argentina nos iba a ganar y que nos iba a ganar por goleada porque Argentina necesitaba ganarnos por 4 goles al menos para clasificar a la siguiente ronda. Lo que se quisieron asegurar desde el gobierno militar de Argentina con el gobierno militar peruano era que Argentina pueda hacer la cantidad de goles necesaria para que clasifiquen a la final porque de lo contrario clasificaba Brasil. Y entonces Argentina tenía que meterle 4 goles a Perú y para no hacerlo muy rochoso le metieron 6. Si hubo coacción del gobierno militar argentino hubo de parte de Videla hubo eso es innegable ¿sobornaron jugadores de Perú? Sobornaron ¿fue Quiroga que era argentino? No, no fue Quiroga fue otro que al año siguiente pese a ser un defensa de mierda se fue a jugar a Vélez Arfil cuando nunca nunca en su carrera su nivel le dio para jugar fuera del Perú pero los argentinos le hicieron un contrato para que se vaya a jugar a Vélez Arfil en vamos a decir en gratitud por haber hecho lo que hizo en ese partido Renato Espinosa dice morir de pie disfruta tus análisis siempre pero no tolero la soberbia me gasto 5 dólares como las huevas solo para que te ¿qué dicen? para que te bajen los likes por soberbio ¿pero por qué por soberbio? ¿qué he dicho yo de soberbio? ¿qué he dicho yo de soberbio? a ver no entiendo ¿qué cosa he dicho yo de soberbio? ¿qué? BWNXX gracias por dita la fanodricarme oye chino ten cuidado acá la gente dice que te vas a quedar como Susana Iguchi ¿no? ¿no sabes la de Susana Iguchi? chino ¿qué vas a ver? no entiendo la referencia es un insinorante o sea que abuso Susana Iguchi ¿tú sabes quién era Susana Iguchi? la ex esposa de Fujimori y cuando se separaron dicen que Fujimori le metió un impactruelo claro pero a ver oye ¿viste que te reemplazó Alex en la pichulita? no sé si me reemplazó entiendo que lo han invitado Perú ya estaba eliminado exactamente esa es la realidad lo que pasó lo que pasó lo que aconteció en aquel mundial del 78 Perú jugó un gran una gran primera fase y en la segunda fase se desinfló feo como le pasa siempre al peruanito ¿no? salió Cubillas Cueto y Velázquez en el once inicial en el once ideal de la fase de grupos y la verdad que nos crecimos y terminamos hasta las huevas a ver a ver ¿qué más dicen por acá? Fanito ¿por qué nunca podemos ser felices? porque ser peruano es una condena en la vida si tú naciste peruano es porque probablemente en tu vida pasada hiciste algo malo y la estás pagando ahora ¿no? a ver cualquier cosa decía Fanito ¿crees que Cueva entra en el segundo tiempo? o sea si Cueva no entra en este partido con Canadá no entiendo para qué lo llevaron buen comentario Leonardo Vega buen comentario porque nos permite nos permite hablar un poco del tema Cueva si Cueva no juega ante Canadá entiendo que no va a jugar ningún partido ¿no? o sea si hay un partido para que Cueva juegue si es que acaso está para jugar es este ¿no? porque por lo mismo que les decía con Quispe por características el juego de Cueva o al menos el que nosotros conocimos en su mejor momento es un estilo que a este tipo de equipos les cuesta mucho yo ya lo mencioné para mí Canadá es Paraguay con Sambos es un equipo físico fuerte con juego aéreo con velocidad pero que si tú pones la pelota al piso con jugadores de buen pie como Quispe como Peña si tú pones la pelota al piso y juegas a Canadá lo vuelves loco lo vuelves loco o sea ellos no conocen la Quimba peruana nosotros equipos rápidos fuertes conocemos un montón pero equipos con Quimba con Mística con Tiki Taka con Yogo Bonito con Chocolate Canadá no conoce así que por ese lado le vamos a ganar con Tiki Taka